si no puede cantar si tú no puedes ni llegar sea un punto no puede comenzar a la parte de view para que si no puede cantar si tú no puedes llegar a un punto tú no puedes ni comercia rapa para que rapa de mentiras la verdad que no te veo tú tienes cuarto tú lo que eres un fariseo tú andes en la calle josé donde no te veo que josé josé par de fileros y entonces lo que no me pregunto su tremangulo como chucho como la bandera como la vida como tú o sea lo que es un cagafrito y entonces josé a de verdad o sea de verdad que no te va a poder parar y la tola te va a comenzar tú sabes que tú no tienes cuarto y tú no corran a si tú corriera a correr a más que un atleta feliz si te puede pasar y entonces o sea josé a de verdad o sea con tu flow diferente si tiene cuarto puede díselo a la gente que tú está comenzando y es inteligente que te falta mucho pero no te falta ni los dientes y entonces y entonces no eres de mentira si fuera de verdad te buscará cuarto como el hijo de shakira si fuera de mentira no fuera bruto fuera de verdad fuera que tú comenzando fuera comenzando como sonopo que no fuera sonopo fuera inteligente si fuera inteligente de llevar a los cuartos y llevar a los dientes y entonces para que rapea para que te busca cuarto como caña y el marido de nerea yo le digo si no te gusta ponte a comer mucho ponte a comer a tabrea y entonces no te gusta ponte a comer brea si no te gusta ponte a comer brea que te van a la vuelta y tú para que la vea para que te cante verdad para que te cante mucho para que no cante a que te entorno para que tú veas que te canto este trono y también te lo meto a fono un letal no comenzando esto se llama de blado music no comenzando la letal nadie me produce dulce